me this morning in welcoming reverend Paul Hanson únanse conmigo a darle la bienvenida al hermano Paul Hanson aleluya, gloria a Dios, aleluya no se sienten tan rápido se van a sentar por un rato creo a menos que el Señor haga algo diferente esta es su casa no es tu casa ni siquiera es mía así que de tal manera lo que importa aquí es Él y el único que queremos ver es Él no vine aquí para verlos a ustedes yo vine aquí para encontrar a Jesús no estoy determinada a no saber nada más que Él antes que se sienten enfóquense ustedes saben enfocarse si tienen que usen su imaginación ese es el ojo de tu alma solamente ver más que a Él espero que no hayan venido solo para verme a mí porque simplemente me voy a esconder detrás de Él aleluya pero si usted vino a ver a Jesús entonces verá a Jesús así es de que ponga su enfoque en Él una vez más simplemente olvídese de todos a su alrededor lo que pasó ayer o lo que va a pasar después del servicio o lo que va a pasar mañana y solo véanlo a Él y denle gracias vamos a hacer eso ahora vamos veanlo a Él denle gracias denle gracias hey come on lift up His name levanten su nombre y alábenlo aleluya gloria a Dios gloria a Jesús aleluya 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 amen you may be seated se pueden sentar es un placer estar aquí esta mañana praise God mi hermana dijo que era su hermano favorito y ella también es mi hermana favorita porque es la única que tengo y siempre ha sido muy preciosa y dulce para mí o conmigo y le doy gracias a Dios de donde nos trajo y donde nos tiene ahora y también es de ti y por ustedes cada uno de ustedes tiene una historia todos tenemos un camino o una senda en donde Dios nos ha puesto y el camino es del mismo para todos Jesús es el camino solamente hay un camino pero en ese camino hay una senda que está diseñada solamente para ti nadie puede caminar por esa senda para algunas personas esa senda va muy profundo y por aquella persona que quizás está cerca de ti ese camino no esté tan profundo por algunos de ustedes esos caminos pueden estar por valles muy profundos o por caminos muy muy oscuros y por algunos otros no así es de que ustedes no se pueden comparar unos con otros porque yo tengo mi propia senda y usted tiene su senda y no es acerca de la senda es a donde llegamos aleluya 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 alguien alabe al Señor aleluya aleluya alabados y a Dios pero Jesús así es de que Él es el principio Él es el fin de esa senda y Él es esa senda ese camino y de todas maneras ni siquiera era cerca de ti ni siquiera tu propia existencia es por ti no hay ninguna parte en la Biblia en donde diga yo te creí te creé a ti para ti mismo nosotros somos para Él es por su nombre nosotros vivimos y respiramos porque Él así lo dijo tú te levantaste esta mañana y todavía estabas respirando aleluya tú ni siquiera conscientemente tuviste que escoger respirar tú te levantaste respirando inclusive en la noche mientras dormías inconscientemente seguías respirando no tienes que hacer una elección para vivir tú vives porque Dios dice vive aleluya alguien alabe al Señor aleluya gracias Señor aleluya aleluya amén gracias Jesús por eso así eres tú y soy yo no por ti Dios no se sentó ahí en los iones de la eternidad y te llamó a una junta y te preguntó cómo hacerlo Él lo hizo todo lo diseñó todo Él erigió su propio propósito y su propio plan aleluya nosotros fuimos parte de ese plan y ese propósito así es de que la vida no es nada más que Dios porque Dios es vida y fuera de Él no hay vida fuera de Él no existes sin Él tú no respiras Él sostiene todo soporta todo Él es todo Él es sobre todo debajo de todo Él es alrededor de todo a través de todo aleluya alabado sea el Señor el apóstol Pablo dijo todo es por Él para Él sobre Él a través de Él aleluya alabado sea Dios y cuando Él dice todas las cosas eso es lo que significa exactamente todas las cosas Dios lo es todo Él sabe de un día que se va a venir a realizar no importa donde estés quien seas quien está a tu alrededor quien te está amando quien te odia quien te está aceptando quien te está rechazando quien te está empujando a rechazando aleluya amén amén somebody praise His name alguien alabe su nombre amén amasadam ushakabasabadehaya thank you Jesus praise God I feel Him saying somebody please come on shout to Him alaben a su nombre aleluya amén amasadam o tuya whoo glory be to God thank you Lord hallelujah all those things are absolutely and totally irrelevant todas esas cosas son totalmente irrelevant as far as the creature is concerned en cuanto concierne a la criatura because the creature can't do any of those things porque la criatura no puede hacer ninguna de esas cosas unless God said so a menos que Dios lo diga the Roman soldiers couldn't drive the nails in his hands until God said so aleluya esos soldados romanos no pudieron haber atravesado esos clavos hasta que Dios no lo dijera amén así es de que no es tu hermano ni tu hermana no es tu vecino o tu esposo o tu esposa no es tu perro ni tu gato es Dios amén aleluya es Dios amén aleluya alabados y a Dios Él está en todo y todo es por su nombre Él hasta nos salvó por su nombre ni siquiera te salvó por ti Él te salvó para sí mismo Shabarriandararabashabahai aleluya 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 alguien me dijo eso suena como que Dios es muy egocéntrico egocéntrico sí egocéntrico pero Dios no es egocéntrico Dios no es egocéntrico aleluya Él no es egoísta es solo Dios aleluya si tú construyes una casa la construyes con un propósito primero debes de tener el propósito es por ti para una familia de cinco tiene que haber un propósito un carro dos tres y tú lo construyes de acuerdo al propósito y entonces haces un plan para que encaje con ese propósito y pones las ventanas donde quieres y las puertas también los baños las recámaras donde quieres cómo te sientes cómo te sentirías una vez que lo tienes todo listo tu casa te mira a ti y dices sabes que no me gusta la ventana aquí voy a mover la ventana al otro lado no me gusta el tamaño de la puerta la voy a encoger no me gustan los escalones que tenga diecinueve voy a poner veinticinco y la creación que tú creaste empieza a arreglarlo todo y te va a decir porque tú eres un egoísta te hace egoísta hacer algo que te que cumple con tu propósito no porque ya está hecho eso es lo que hace así hace Dios hace todas las cosas de acuerdo a su propósito ese propósito antes de que el mundo fuese aleluya así es de que Dios no es egoísta simplemente Él Él es tu dueño simple es pequeño dulce y simple Dios les bendiga ese es mi sermón that's it praise God aleluya aleluya that's alright I don't preach that short está bien no predico tan corto you have to consider that I have an interpreter tienen que considerar que tengo un intérprete y se toma medio tiempo mío y I'm going to preach an hour so get ready for two voy a predicar una hora si es que prepárense para dos horas praise the Lord aleluya tanto Dios aleluya go to Revelation chapter 12 Apocalipsis verso 12 capítulo 12 perdón this is a beautiful beautiful description in this chapter aquí hay una hermosa descripción en este capítulo es el futuro profético sin embargo todo en la palabra de Dios ya sea un profético pasado presente o futuro es para nosotros hoy todo se relaciona a nosotros en nuestra jornada espiritual el milenio es para el futuro profético pero en nuestra jornada Dios tiene un milenio para nosotros hay un descanso que quiere y que nos está llamando a ese descanso así es de que no importando a donde vayas en la palabra de Dios todo es irrelevante para nuestra jornada espiritual no importa donde encaje en el calendario profético de Dios toda escritura es así es de que ahí me quedo todo es en este momento dado a nosotros inspirado por Dios y es útil para nuestra jornada el día de hoy así como estos versículos aquí Apocalipsis 12 1 apareció en el cielo una gran señal praise God a woman clothed with the sun and with the moon under her feet and upon her head a crown of twelve stars una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas I can write on this right straight on this praise God there appeared a wonder wonder number one praise God it's the bride seen in the heavenlies this is a spiritual experience we're about to talk about it is seen up in the heights it's not happening down on earth it's happening in the real world that spiritual world that's the real world this world we're in right now is just a temporal phase it's just a little part of eternity that God pinched off and put into seconds and minutes and hours and days and weeks and months and years and decades and centuries aleluya es solamente un pellizquito de esa eternidad que Dios lo puso en minutos segundos décadas años siglos aleluya yo los conozco ahora sí sé quién es qué bueno verte Dios te bendiga aleluya veía esa cara y decía yo lo conozco ya cayó el 20 glory be to God thank you Jesus am I making any sense tiene sentido lo que digo praise God the spiritual world is more real because it's eternal el mundo espiritual es más real porque es eterno the chair you sit on is not as real as the invisible como ustedes están sentados aquí no es tan real como lo invisible esa silla is going to dissolve se va a disolver it'll come to an end va a terminar the spiritual world will never come to an end el mundo espiritual nunca se terminará praise God so we're looking here into a scene in the spirit así es que estamos viendo aquí una escena en el espíritu and we see a picture of a bride y vemos un cuadro de la esposa now listen to me this morning escúchenme esta mañana glory be to God when we first came into this way cuando nosotros venimos a este camino we came because our eyes were open to the vision of a bride fue porque nuestros ojos fueron abiertos a la visión de una esposa we heard about a place it's called a new city escuchamos de un lugar que se llamaba la nueva ciudad nueva Jerusalén y cuando obtuvimos esa visión we ate it we slept it we sang it we walked it we felt it comimos de ella nos dormimos la sentimos it did not matter what God asked us to do no importaba lo que Dios nos pidiera hacer we did it lo hicimos because we had a vision that one day I'm going to be in that bride one day I'm going to that new city one day that's going to be me glory to God it was such a powerful force in our lives when our eyes flew open and we saw that stature and we realized ah this more this much much more there's much much more amen amen praise God and we started to grow and we took on the name of Jesus and we moved on higher and God gave us intercession and travail and the word began to be open to us and somewhere along the way in this journey of ours things somehow began to change our lives became infused with church politics with doctrinal differences with feelings and attitudes ideas we became so full in our minds of so many worldly things that this vision that God put before us disappeared and all of a sudden it wasn't about the new city anymore it wasn't about the bride anymore it wasn't about Jesus anymore it was about me so it started to be about me amen 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 I feel the power of God go ahead and shout with your brothers come on thank you lord thank you lord amen but the end but the end is going to be like the beginning and all around the world God is restoring that vision in the hearts of his people this vision I've seen him again I've seen the relationship with him again I've seen the new city again glory be to God and the gap between those who are getting the vision and those who simply don't want it is getting bigger and bigger and bigger and bigger Jesus hallelujah amen amen Jesus is going to have a bride Jesus va a tener una esposa hallelujah and if it's not you it will be somebody acasiviravahaya glory be to God if you're not the one or maybe you were the one but praise God somewhere along the way your focus changed there is a voice screaming out in the highways and the byways and the voice is saying those that were bidden are not coming come God is choosing you come hallelujah hallelujah glory be to God hallelujah thank you Lord it's not even about church you can go to Christ gospel church all your life and go to hell you will not stand before God with a little name tag on your glorified garment that said I belong to Christ gospel church for 25 years no vas a presentarte delante de Dios con un gafete que diga yo estuve en la iglesia del evangelio de Cristo por 25 años y esta es mi póliza de seguros y la hermana Hicks fue mi pastora ella no va a estar ahí parada serás tú y Dios hallelujah amén amén gracias Señor eso es todo que queremos a donde vamos quienes somos amén alabado sea el Señor ok aleluya amén amén gracias Jesucristo aleluya amén amén holy eso también me gusta adelante vamos a gritar alabar al Señor aleluya canto who shahari amas se mandaha whoo thank you Lord thank you Jesus gracias Señor that's powerful come on shout with your brother amén 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 and she verse 2 verse 2 being with child cried travailing in birth and pain to be delivered y estando en cinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento if you even if you even have the slightest little thought that you are going to have this that you are going to have this end time bridal experience que usted va a tener esta experiencia de la esposa without intercession sin intercession shabajah estás equivocado bendito sea el nombre del Señor no vamos a ir a ninguna parte sin ese altar that golden altar is the very center the very heartbeat of the whole stature of Jesus Christ aleluya ese altar de oro es el mismo palpitar del corazón de toda la estatura y cuando el sumo sacerdote se movía a través del tabernáculo no iba a ninguna dirección sin detenerse en ese altar cuando iba al lugar santo iba al altar y luego iba al candelero y antes de ir a la mesa regresaba al altar y de regreso de la mesa iba al altar aleluya aleluya no importa donde Dios te lleve cual ministerio tengas debes de regresar al altar y estar en el altar shabababarri aleluya gracias Señor amén amén gracias Jesús gracias Jesús aleluya me estoy congelando alguien alabe a Dios aleluya amén gloria a Dios Leviathan ha tratado en esta familia espiritual ni siquiera mencionar el mundo religioso ya tiene éxito allí pero él ha tratado aquí en esta iglesia espiritual familia espiritual queriendo parar el palpitar del corazón porque el cielo puede detener puede detener todo el fluir en su cuerpo aleluya 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 he can stop the word stop the fire stop the bread stop the headship stop the glory aleluya amén cuando ese palpitar se detiene se detiene la palabra se detiene el fuego se detiene la soberanía todo se detiene amén gracias a Dios esta experiencia de la esposa vista en los cielos es una revuelta de un chillar de un gritar de dolores de parto este clamor este grito que se escucha aquí es ese chillido es un clamor por ayuda no puedo hacer esto por mí misma he llegado a lo último de mí misma solo tú puedes hacer ese trabajo en mí solo tú puedes dar a luz lo que has puesto en mí aleluya ella estaba encinta estaba impregnada aleluya y esta impregnación no sucedió en el tiempo esta semilla del propósito del Señor de la eternidad que den y su plan maestro de toda la eternidad fue puesta dentro de ti desde aquel entonces aleluya y cuando tú veniste a este lugar llamado tiempo y cuando tú te llamó o te fuiste consciente de su llamado Él no te llamó al tiempo Él te llamó desde la eternidad simplemente te fuiste consciente de ese llamado así es de que tú solamente fuiste consciente de su llamado y entonces tú empezaste solamente a caminar en esta relación que trajo Concepción que ya estaba allí pero lo necesitaba a Él para que ocasionara que creciera y ha crecido en nosotros y puedes decir bueno no he hecho muy bien últimamente todavía sigue creciendo en ti aleluya yo me he sentido muy muy abajo en el abismo simplemente sigue creciendo en ti sigues aquí verdad aleluya shabahai amén aleluya amén sigue creciendo en ti y llega en un punto en tu jornada espiritual y empiezas a pensar no sé qué es y empiezas a pensar no sé qué es necesitas ser liberado de algo pero te preguntas no sabes qué es quiero ver algo estoy listo para ver algo que pase en mi vida quiero ver realidad estoy listo para sentirlo nuevamente estoy listo para decirte lo que es aleluya estamos dentro de un día tan emocional en esta vida en ese día en el reloj de Dios alguien dice ojalá estuviera cuando Jesús caminó en la tierra sabes que prefiero estar aquí ahorita aleluya este es un gran día de retos y si es el día en el que él y si hay algún día en el que él esté probando su poder es ahora hoy aleluya amén dirías como me hubiera gustado ver y caminar cuando él hizo milagros Jesús tú eres un milagro más grande amén estas cosas y grandes cosas harás porque voy a mi Padre todo lo que el Señor Jesús hizo antes de la cruz fue temporal antes la gente que él alimentó todos se fueron la gente que él resucitó levantó que creen se volvieron a morir amén el hombre ciego quien sabe cuando cumplió 80 años a lo mejor necesitó lentes todo lo que él hizo antes de la cruz le pertenecía al tiempo y cuando nosotros decimos a veces ay como me hubiera gustado ver todo eso todo lo tangible quiero sentirlo pero Jesús dijo tú harás grandes y mejores cosas que estas porque yo voy a ir a mi Padre a las cosas eternas aleluya aleluya los ojos espirituales internos abiertos y él está haciendo estas cosas eternas en nosotros amén continuando aleluya alguien diga wow ok that's good verse 3 también apareció otra señal ahora tenemos dos grandes señales en el cielo and this second wander is the red dragon and this second wander shows us the great significance of the first the great red dragon was there in person not a representative no era un representante y no es omnipresente no puede estar en todas partes al mismo tiempo claro tiene un montón de ejércitos por todo el mundo así como él pero él solo puede estar en un lugar a la vez y aquí estaba él en persona con sus siete cabezas de aflicción de muerte y blasfemia y rebelión y ignorancia y engaño y cada una de estas cabezas te han golpeado en algún tiempo en la jornada de tu vida y él ha tratado de devorar o ha devorado cualquier experiencia que tú hayas podido tener con Dios aflicción significa miseria problemas how often God's given you something you walk out of service you hit the parking lot and there's trouble there's the head that one head of the dragon and there's sucking that head and there's head and there's that experience away from you praise God we just go through all the seven heads we've all been bitten and smitten in some way but we're not talking about one of these heads we're talking about all seven waiting to devour this birth waiting to devour this experience the bride is about to have it lets you know the importance of this experience if it wasn't so important he wouldn't bother but there he was waiting to devour this man child waiting to devour what she was about to bring to birth out of her being because he knew if she succeeds to bring this man child to birth if she succeeds hallelujah 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 if she succeeds and this man child lives or this experience lives then I will have no more dominion over her I will more influence and shabbat somebody got a shout yes lord shabbat hallelujah glory be to god hallelujah thank you lord so there he waits and he's waiting right now some of you have already begun to feel his foul breath on your spiritual lives as he draws close waiting to take your experience to snuff out the life to take the vision am I making am I making any sense there he awaits with his afflictions and his spiritual death and his spirit of blasphemy we feel like man we just blaspheme everything that goes on around the battle we blaspheme the word we blaspheme the word the spirit we blaspheme our brothers blaspheme our brothers glory be to god we blaspheme our brothers so and so sings we blaspheme our sisters so and so shouts blaspheme our brothers we blaspheme that cant of the brothers that grits praise god or we feel that breath of rebellion praise god you love the lord you want to serve him but this breath breathes on you and something just gets on and you just you're not going to tell me what to do you're not going to move me no me you're not going to move me and the aliento sale and even in while you're even doing this in your own mind you're thinking and even in your own mind you're doing this what are you doing and the breath is devouring from you stealing from you either an experience you have had or one god is about to give you hallelujah inclusive empieza a soplar y a quererte quitar esa experiencia que ya tuviste con dios o que vas a tener con él hallelujah amen and there's ignorance y entonces está la ignorancia oh que tremenda es la ignorancia ah creo que voy a cerrar mis oídos porque prefiero mejor no saber nada no te has encontrado con alguien que diga no tengo por qué hacer eso porque todas manas ni entiendo nada es ignorancia muéstrenme algo en la Biblia en donde diga Dios tú tienes que entender Dios nunca dijo eso Él dijo tienes que creer aleluya amen amen shkahaya aleluya alguien alabe al Señor otra vez shkahaya bendito tu nombre no es acerca de tu entendimiento la palabra de dios dice no te apoyes en tu propia prudencia solamente reconocelo a Él no tienes que entender todos aquellos que vienen a Dios tienen que saber que Él es y Él es ese regalo de aquellos que diligentemente le buscan amén amén y entonces viene esta cabeza de encantamiento aleluya save us Jesus that little hissing voice that allures you with sweetness that little hissing praise God enchants your mind y encanta tu mente y empiezas a decir wow que tremendo está eso y de todo el tiempo la nueva ciudad está para ese lado y estás tan encantado que ni siquiera te das cuenta que vas en la dirección incorrecta y entonces vas para el otro lado uy mira ese oro uy que tremendo sentimiento ese sentir encantado estoy tratando de ser dramático quiero que entiendan mi lección esta mañana esta no es un cuento de hadas esto es la realidad aleluya amén gracias Señor Jesucristo esto es lo que muchos de ustedes han estado sintiendo y entonces viene el engaño prefieres creer una mentira que la verdad prefieres abrazar el engaño en vez de pagar el precio por pararte por la verdad amén gracias Señor alguien alabe al Señor una vez más aleluya gracias Jesús glory be to God aleluya 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 thank you Jesus gracias Jesús yeah yeah este la masa yeah yeah this is the time yeah this is the time and there is no more time yeah yeah open your eyes yeah believe 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 yeah that I am your God and I am the only God yeah I created you for me and I created you for the world come back to me for I love you I love you and I shall make you my price thank God come on shout to the Lord it's powerful thank you Lord come on bless his holy name aleluya thank you Jesus thank you Jesus aleluya glory be to God amén glory al Señor aleluya amén este fue un mensaje a esta iglesia the Lord said this is the time and there is no more time and there is no more time he's not talking about time for the world he's talking about time for you no he's talking about time for the world he's talking about time this is the time because time has run out for our choices to be made este es el tiempo porque las oportunidades se van acabando para nosotros thank you Jesus thank you Jesus bless the Lord praise God thank you Jesus hallelujah thank you Lord glory be to God bless his holy name amén give the Lord a shout one more time alaben al Señor una vez más aleluya 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 amén gracias Señor poderoso durante el servicio le dije a mi esposa la mano de Dios está poderosamente sobre este varón amén amén gracias Cristo hermano te veo a ti a Dios levantándote aleluya te veo en una montaña parado encima parado encima no es solamente una montaña está hecha de piedras que han sido labradas casi como un altar pero no es como una pirámide y te veo parado sobre ella aleluya y todo tu ser es como una luz encima de ella el Señor te está levantando para ser una luz y esa luz es un testimonio de la verdad el Señor te va a usar en maneras que ni siquiera has soñado alguien alabe al Señor aleluya gloria a tu nombre Señor aleluya aleluya gloria sea el Señor amén gracias Señor alabado sea el Señor amén mi esposa puede darles testimonio de que vino una palabra de profecía para este hermano tiene sentido lo que digo estoy hablando de una experiencia que Dios quiere que ustedes y yo tengamos y es una experiencia divina una experiencia espiritual una experiencia celestial it is an experience that began in eternity past and will end again where it began y va a terminar donde comenzó I'll explain that to you les explicaré eso glory be to God because this child porque este hijo vamos a verlo aquí let's read together vamos a leer juntos o yo lo leeré verse 5 verso 5 y ella dio a los un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono esta experiencia suya era tan significante para Dios el Padre y su hijo que sobrepasaron todos los ámbitos del cielo pasaron todas las experiencias del atrio y el lugar santo y fue hasta atrás al origen donde no hay nada más que Dios de regreso al trono de Dios donde solo está Dios y el Cordero aprendimos en convención un rato atrás que este hijo varón es esa palabra Ben Zokar Ben Zokar y que significa un hijo de remembranza es un nacimiento de remembranza traer un nacimiento de remembranza algo que sabes pero que no sabes eso que está dentro de ti que está alimentando que ha sido alimentado y no estás consciente de ello no sabes de ello pero así lo sabes cuando una mujer está embarazada ella sabe que está ahí adentro aunque no lo sepa no lo ha visto no sabe cómo se ve por un lado inconsciente pero por otro lado consciente aleluya aleluya gracias Señor aleluya así es de que este hijo que da a luz la esposa es este hijo de remembranza recuerdo de qué remembranza escúchenme que todo comenzó aquí atrás lo que había ahí ¿qué había ahí? Dios nada más que Dios solo Dios Dios y el grandioso Dios su grande nombre su gran persona su gran revelación del propósito de su voluntad y su plan maestro eso era todo lo que estaba ahí eso ahí donde fue todo concebido y cuando viene a tener nacimiento en la esposa regresa al lugar de concepción y entonces ahí es donde recordamos quién Dios es recordar quién es Él recordar que no es acerca de la criatura o del hermano o la hermana no es depende de tus circunstancias ni tu carrera o si eres rico o si eres pobre solo es acerca de Dios aleluya amén amén aleluya este hijo varón este nacimiento de remembranza regresa a su origen muy lejos de la criatura donde no hay humanos ni montañas lea simplemente Proverbios 8 y usted verá lo que había allá y lo que no había allá antes de las montañas si no había montañas no había valles que nos meten problemas montañas y valles aleluya pero allá no había profundidad ni el tejón no había abismos que nos meten problemas los abismos no había fluidez de aguas o esos sentimientos internos o emociones que es todo Dios que ahoga a Dios estoy tan lastimado gracias Señor aleluya fui a la iglesia en la mañana del domingo y el hermano ni siquiera me miró ni siquiera me saludó estoy tan lastimado ya no voy a pagar ya no voy a pagar mis diezmos por tres meses y la hermana O'Hare pero ella se comportó peor aleluya Señor gracias estoy tan lastimado nos enojamos nos enojamos unos con otros por las cosas más patéticas y ridículas aleluya y dejamos que esas cosas patéticas nos estorben nuestra visión amén aleluya amén amén say amén don't say amén I don't care it's still the truth digan amén no no me importa sigue siendo la verdad amén aleluya aleluya amén Shabbat ay yabra anda rabat Shabbat aleluya amén 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 gloria sea Dios aleluya amén pero cuando este hijo varón ha sido nacido de nosotros entonces nos dejamos atrapar por esos sentimientos porque atrás en el origen esos sentimientos no estaban ahí no había abismos no había montañas no había valles aleluya ni siquiera el mundo tebel de semillas estaba ahí no había humanos amén lo que ha sido dado a luz en tu remembranza es quien es Dios y saben que es lo que acerca de mí mismo y esta familia espiritual que después de años y años hemos oído la palabra salir de estos púlpitos hemos sido enseñados de él del Padre Eterno tenemos revelación y conocimiento saliendo por nuestros oídos pero nuestra fe en quien es él es tan pequeña aleluya 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 no tenemos esa concepción en nuestra mente de la realidad de quien es él todos recordamos no recordamos que si nuestro hermano o hermana pasan por una crisis estamos pero si rápidos para decirle al hermano Dios es la cabeza solamente alaba levanta el nombre quédate allí hermano entonces si nos acordamos pero cuando el Señor pone algo enfrente de tu jornada de tu senda y usa un individuo un soldado romano cuando clava los clavos en tu carnota entonces si es extraño que de repente Dios no está en ningún lado para ser visto entonces no hay Dios para nada es Él Él fue el que me lo hizo ella me lo hizo aleluya gracias Dios y vamos a la iglesia y tratamos y tratamos we try to do our song and our dance tratamos de hacer nuestra canción y nuestro baile and we try to war to break through y tratamos de guerrear para atravesar as long as I don't have to hold her hand siempre y cuando no tenga que agarrar su mano and we try to squeeze out a tear of intercession y tratamos de exprimir una lágrima de intercession aleluya and all God wants you to do y todo lo que Dios quiere hacer para que quiere que hagas es que recuerdes quien es Él aleluya to acknowledge who He is you are God you are the master over all matter you are the divine decider you are the head you are the governor you are the controller somebody shout to the Lord aleluya 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 thank you Lord amén all of these concepts I will call it these concepts of God's person that we have learned over the years we have shouted over them cried over them ran over them corrido rolled over them interceded over them and have dolores de parto por ello and yet in our daily lives they mean nothing and yet in our daily lives they mean nothing they don't even exist they don't even exist porque se nos olvida we fail to remember who God is fallamos en recordar quien es Dios that He still dominates y que Él todavía domina everything todo Él todavía se siente en su trono Él todavía knows every hair on your head Él sabe todavía cada uno de los cabellos en tu cabeza aleluya amén 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 Él es el dueño de todo no hay nada que exista que esté fuera de Dios si hay algo que hubiera o hay fuera de Él sería más grande que Él todo lo que es está contenido dentro de Dios Él rodea todo tengo sentido lo que digo aleluya amén es un nacimiento de remembranza es un hijo varón que ha nacido con una vara de hierro aleluya pones a la gente en la fila de enfrente este hijo varón es nacido con una vara de hierro una vara es para el propósito de corrección si está echado a perder esa vara entonces también el chico está echado a perder amén por eso son las varas para corregir ahora la esposa va a salir y entrar de la nueva Jerusalén en la eternidad con una vara ella va a ir a las diferentes partes de la creación y enseñar quién es Él no va a ser acerca de ella va a ser todo acerca de Él y ella va a llevar esa vara para corregir las naciones es lo que dice tiene una vara de hierro para las naciones dentro de ti y de mí hay naciones no creas que vas a salir de la nueva ciudad y entrar a corregir naciones y ni siquiera has corregido las tuyas y ese nacimiento de remembranza dentro de ti cuando has tenido este nacimiento y estás atravesando por esas situaciones en tu vida y de repente vienen estas siete cabezas del dragón aflicción o muerte o blasfemia o rebelión ignorancia y encantamiento y de engaño ahora viene la vara recordándote yo soy el Señor tu Dios no tendrás dioses delante de mí recordándote quién es Él que Él está en control Él sabe lo que Él está haciendo amén amén oh me acuerdo me acuerdo ahora recuerdo bendito sea el Señor alabado sea el Señor gracias Señor gloria al Señor amén cumpliendo cumpliendo tu propósito de tu existencia nosotros no existimos para ir a salvar al mundo claro es parte del plan de Dios que somos luces en el mundo debemos dejar nuestra luz brillen somos un almud perdón somos una lámpara y la gente del camino crucificado estamos como culpables de esconder esa luz de todas maneras nadie quiere lo que nosotros tenemos no voy a arrojar mis perlas a los puercos aleluya ¿verdad? ¿verdad? amén 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 claro que eso es parte del plan pero no es el plan la razón última de por qué tú y yo existimos es recordar quién es Él bendecir su nombre amén honrarlo a Él con nuestra substancia cuerpo cuerpo perdón cuerpo también alma y espíritu aleluya que no sabes no sabéis que sois el templo de Dios del Espíritu Santo que Él vive en ti que fuiste comprado por precio que tú no te debes a ti mismo de manera glorifica a Dios en vuestros cuerpos y en sus espíritus que son de Dios amén 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 aleluya y hablaremos más de ello esta noche tiene sentido lo que digo ahora amén amén gracias Señor no he terminado simplemente apagué la luz ustedes están listos para irse a casa déjenme darles otras más escrituras hey I'm only here this morning and tonight I've got something I need to tell you voy a estar solamente aquí en la mañana y en la noche y tengo que decirles algo déjenme decirle nada más un pensamiento muy poderoso vamos al Salmo 143 amén el rey David tuvo este nacimiento de este Ben Zokar él sabía quién era porque él sabía quién era Dios no era perfecto él hizo muchos errores tontos Steve me acuerdo de ti fue hace mucho tiempo pero no has cambiado nada eres el mismo mucha gente no cambia ni se hace viejo como yo y realmente no aguanto esa gente unos les salen canas y se ponen gordos y otros se quedan igual amén David tuvo esta experiencia del nacimiento Ben Zokar el Señor le llamó ese hombre ahí es uno conforme a mi corazón él desde que era muy pequeño estaba allí en la colina tocando su arpa la hermana Hicks nos está enseñando acerca del arpa es algo muy tremendo ahí estaba él tocando su arpa alabando al Señor leyendo a través de todo lo que él escribió todo lo que él estaba pasando él fue a través de sus valles y montañas pero siempre al final fue siempre el bendecir al Señor bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca amén él tenía él tuvo este nacimiento antes de leer ese verso déjenme decirles algo en la eternidad futura cuando estemos en la nueva ciudad hemos aprendido a través de los años hemos aprendido a través de los años como dije la esposa va a salir y entrar de la nueva Jerusalén y enseñarle a las naciones todos van a saber quién es y toda rodilla se doblará ante quién es él como el Padre puede ser todo en todo él recibirá el honor él recibirá el honor y la gloria de lo que él es entonces cómo va a pasar eso cómo es que la esposa va a saber a dónde ir qué hacer qué decir con quién ir esto no es así no es como va a pasar Dios no se va a sentar en su trono y decir un día no va a haber un día es un momento bueno no va a decir tú allá en la esquina del norte y ve al lago de fuego en la esquina del sur y por favor véles y enseñales acerca de la youth de mi nombre y entonces él toma ese mandato y va no va a pasar así porque todo que Dios quiere ha sido hablado aleluya ha sido dicho aleluya aleluya amen ha sido dicho dice en el libro de Isaías el Señor declaró el final del principio al fin Dios no va a estar ahí arriba sentado diciendo a ver vamos a ver creo que hoy vamos a hacer esto no ya está ahí y no sabrás que hacer aleluya acerca de tu memoria alguien tiene que alabar siento más que eso aleluya amen amen aleluya todos esos consejos de Dios ya han sido dichos ya ha sido escrito los libros serán abiertos sabremos que hacer todo esto tomó lugar en la eternidad pasada él es el punto de la eternidad pasada y aquí está el tiempo yendo alrededor y cuando terminemos en el tiempo simplemente estamos de regreso en la eternidad ya no será más el tiempo así es de que estaremos donde estábamos recordaremos todo lo que era y que es y que será aleluya siento el poder de Dios aleluya gracias señora aleluya aleluya me estoy congelando aleluya gloria a Dios ustedes verán cual es el significado increíble de este nacimiento no wonder the dragon waits to devour this experience con razón el dragón quiere devorar esta experiencia pero tengo noticias para usted yo he leído el final del libro y ella él no va a prevalecer no prevalecerá aleluya 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 as a matter of fact de hecho después de esta experiencia en los cielos la biblia dice que él es echado del cielo y hay una voz en el cielo que dice ahora viene la salvación aleluya todos estamos buscando por esa salvación porque él es dispuesto capaz de salvarnos hasta lo más que se puede todos aquellos que vienen a Dios a través de él el final de esa salvación aleluya donde esta eternidad va a ser dada a luz en ti en donde ese dragón ya no va a tener más influencia en ti aleluya porque esa experiencia tuya se ha traído hasta de regreso a donde empezó salvación aleluya amén amén gracias Señor Jesús aleluya ¿tiene sentido lo que digo? amén imagínese de regreso en la eternidad donde todo estaba ya y recordando todo lo que Dios habló porque ya estábamos ahí antes porque con Dios no hay ayer ni mañana todo es ahora aquí aleluya amén amén gloria a tu nombre Señor aleluya gracias Señor aleluya gracias Señor voy a leer este verso y los voy a dejar ir a comer quizás psalmo 143 verse 5 psalmo 143 versículo 5 este es David este es David he said I remember the days of Kedem aleluya me acordé de los días antiguos Kedem me acordé de los días antiguos Kedem ¿cómo es que pudo recordar eso? sin un nacimiento de ese Ben Zokar no wonder he continuously worshiped God for who he is con razón él continuaba alabando al Señor por lo que era él aleluya amén en medio del placer del dolor de paz y de guerra él siempre alabó al Señor apúntenlo en sus notas versos perdón salmo 77 verso 11 salmo 22 salmo 22 27 aleluya todas las creaciones del mundo se acordarán de ti hasta el final amén 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 gloria a Dios esta noche Dios primero porque creo no todos sepamos si vayamos a estar aquí pero si lo estamos hay solo uno de los 10 mandamientos que nos dijo el Señor nos dio para recordar recuerda el sábado el día de reposo esta noche si Dios permite vamos a hablar porque tenemos que recordar ese día de reposo usted no encontrará esta lección en ningún casete porque mi mamá me lo dio por teléfono aleluya del corazón de ella al mío al de ustedes que tendríamos sin esa líder nuestra somos las criaturas más bendecidas en la faz de esta tierra esa hermana está tan entonada que es de dar miedo la semana pasada mi esposa y yo atravesamos por el infierno que es la semana pasada la semana pasada se les da la semana pasada no se les da vi la semana pasada la semana pasada Gracias por ver el video.